Es hora de entrar en la órbita de viajes de satélite turismo, aquí en FM 95.7 El Conquistador Valdivia y en sateliteturismo.cl. Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debe saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Boca Lago Lodge y Restaurant, la mejor vista del ranco y Casino Dreams Valdivia, pura diversión. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos, auditores? Qué bueno estar acá una vez más, en este día lunes, que empezó frío, 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 por ahí el solcito todavía no calienta. Ya empezaron a estirar un poquito los días, pero falta todavía para que caliente nuestro amigo sol. Vamos ya de vuelta, sí. Omar, el planeta va de vuelta al sol, así que tú tranquilo. Todo sigue normal, la tierra es redonda, no pasa nada. Así que bueno, amigas, amigos, qué gusto saludarles acá en otra órbita más de Satélite Turismo, trayendo un poquito de turismo a todos ustedes. Nos hace tanta falta a veces conversar de turismo, enterarnos de las cosas que ocurren, ¿cierto? Así es que seguimos acá con entrevistas entretenidas para todas y todos, para, ¿por qué no? Proyectar algún panorama de fines de semana. Y precisamente el tema de hoy tiene que ver con el invierno, con la nieve, porque en la región de los ríos también hay nieve, hay actividades de invierno. Y tanto en el programa de hoy como el próximo miércoles vamos a estar conversando de cómo ir a la nieve, qué actividades hay, nada más ni nada menos que en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, que es nuestro querido espacio de nieve en invierno. En verano también, por supuesto, hay muchas actividades, un lugar único, ¿ah? La verdad que hay pocos lugares que tienen un glaciar en el medio en el cual se puede andar en esquí, en snowboard hasta en el verano. Es en diciembre, porque ya después se abren las gretas del glaciar. Pero hay un montón de operadores turísticos que están ahí llevando gente a la montaña con toda la seguridad que corresponde. Pero también hay otro montón de servicios. Y el día de hoy vamos a estar hablando en un ratito más con Andrés Milleado, que es parte del equipo, es el director ejecutivo ahí en una corporación que está ubicada en Choshuenco. Él nos va a acompañar por ahí, se viene conectando. Mientras tanto, vamos a saludar a Boca Lago Lodge y Restaurant, que está ahí en Puerto Nuevo, junto al Lago Ranco, junto a la playa. Un lugar ideal para descansar y la mejor vista del Ranco. Puedes quedarte en sus cabañas, en su hotel y también ir a disfrutar de su restaurante con una carta exquisita, con unos tragos de autor muy, muy rico. Toda la información está en bocalago.cl. También saludamos a Dreams Valdivia, una experiencia de clase mundial aquí en Valdivia, un aporte al desarrollo local. Recuerden que hay una tremenda cartelera este mes, ya la tenemos acá. Dreams Valdivia, arroba Dreams Valdivia, su Instagram. Yo, por ejemplo, voy a ir a ver a Journey. Omar, vamos a ver a Journey, tenemos entradas para regalar a todo el mundo. Así es que el tributo a Journey va a estar ahí, así que no se lo vayan a perder. Por supuesto, también saludar a Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. El otro día probé una cerveza experimental de Cuello Negro porque, amigas, amigos, todos sabemos que Cuello Negro tiene el ámbar y el stout, pero están haciendo algunas colaboraciones con algunos cerveceros locales. Y por ahí ustedes tienen que ir a la fábrica de Cuello Negro y van a encontrar unos experimentos, pero de primerísimo, primer nivel. Aparte de todo el merchandising de Cuello Negro que está disponible también. Así es que, arroba cerveza Cuello Negro y Cuellonegro.cl, su página web. Y, por supuesto, los Ríos Convention Bureau, que potencia el desarrollo de congresos y eventos y apoya a todos quienes quieran organizar un congreso. ¿Sabes qué, Omar? El Convention Bureau está vendiendo espacios en una guía turística de la región. Así que, amigas, amigos, si usted quiere colaborar con esta guía turística que está comercializando la corporación Los Ríos Convention Bureau, vayan nomás a contactar ahí, a los datos están en arroba losrioscv, es su Instagram y la página web, por supuesto, valdiveeventos.cl o valdivevirtual.cl. Bien, presentados todos nuestros amigos, amigas auspiciadoras, estamos listos para hablar de nieve, para hablar de montaña, para hablar de la Reserva Nacional Mocho Chocuenco, y por ahí ya está conectado con nosotros Andrés Mellado, director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Chocuenco. ¿Cómo estás, Andrés? Te veo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, cómo poder conectarme contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Oye, tú estás por allá, por Chocuenco, ¿verdad? Sí, hoy día estamos allá por el territorio. Muy bien, muy bien. Oye, estuvo bonito el lanzamiento el sábado. Yo quiero contarle a todos los auditores que estuvimos junto a todo el equipo de turismo, de deportes, de la Municipalidad de Panguipulli, apoyando a la Corporación de Desarrollo de Chocuenco, que estuvo organizando, estuvo a cargo del lanzamiento de esta temporada de invierno, esta temporada de nieve, por decirlo de cierta manera, ahí justo en la entrada de la reserva, donde hay todo un proyecto de desarrollo, y les vamos a contar de cómo estuvo ese lanzamiento, Andrés. Pero, ¿sabes qué? Antes me gustaría hacer como un poquito una introducción, un repaso de qué es la Corporación de Desarrollo Chocuenco. ¿Te parece? No, fantástico. Dale, cuéntanos un poquito, esta Corporación, ¿desde cuándo está? ¿En qué proyectos está trabajando? ¿Solamente con turismo? ¿También con otros proyectos? Para que todos quienes nos están escuchando por acá, por Valdivia, los alrededores, las comunas de alrededores, también se enteren un poquito de cómo está el sector privado colaborando con el desarrollo en Chocuenco y sus alrededores. No, fantástico, Juan Pablo, contarte que la Corporación estamos del año 2020 en el territorio de Chocuenco. Somos una Corporación de Derecho Privado, está apoyada por algunas familias de la zona, familias que han estado por más de 30 años apoyando a las comunidades, pero cada familia de manera particular. Pero el año 2020 se unieron para formar esta Corporación, que tiene obviamente que el objetivo de impulsar el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del sector de Chocuenco. Y el año 2021 ampliamos el territorio hacia las comunidades de Punahue y de Payahuinta. Así que el territorio delimitado es Chocuenco, Payahuinta y Punahue por ahora. Es el área de influencia de la Corporación. Tenemos tres líneas de acción bien marcadas. Una línea de acción que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible, ahí está marcado el programa de turismo de invierno. Y una línea de capital humano y una línea de obras de confianza donde están todas las actividades que tienen que ver más con infraestructura o temas relacionados que tenemos en la zona. Así que desde el año 2020, obviamente el 2020 fue un año complicado a nivel mundial, nos llegó la pandemia, nos pusimos a tono con la comunidad, en temas de salud, temas de alimentos y temas también de reactivación económica. Y el 2021 partimos ya derechamente con la agenda y con la estrategia de desarrollo de la corporación. Así que estamos en varios proyectos, no solamente en turismo, también trabajando fuertemente con las organizaciones sociales, trabajando también con las nuevas generaciones. Tenemos un programa, una escuela de aguantaña, potenciando toda la cultura del deporte también en niños, jóvenes y adolescentes. Así que estamos ahí con varias actividades. En Punahue también tenemos actividades relacionadas con temas de agua, con la comunidad indígena, también tenemos proyectos con ellos. Oye, Andrés, hagamos un poquito un zoom ahí porque yo le voy a contar a todos quienes nos escuchan, si quieren ahí también curiosear y ver un poquito más de la Corporación Chosjuenco, precisamente su página web es desarrollochosjuenco.cl, desarrollochosjuenco.cl y ahí se pueden ver algunas de las iniciativas que todos están mencionando. Por ejemplo, el eslogan que me gusta mucho, el eslogan de Chosjuenco, pueblo de agua y montaña, porque claro, está ahí, entre la ribera oriente del lago Panguipulli, con esa playa tan bonita, tan tranquila, y enseguida uno como que sube a la montaña, está el río Enco que conecta el lago Panguipulli con el lago Riñihue, hay unas vistas espectaculares. Cuéntanos un poquito de esto que estás haciendo con la localidad de Punahue, tiene que ver con temas del agua, agua potable, ¿qué están desarrollando con ellos puntualmente? Con ellos puntualmente partimos nuestra historia trabajando el año 2021, principalmente algunas actividades urgentes que tenía la comunidad, ellos tenían de hecho la urgencia de poder ampliar su red de agua, porque todavía el APR todavía no está funcionando, esperamos que en agosto ellos tengan su APR funcionando, ellos tienen hoy día agua de las vertientes que están en el vagaro, entonces había que apoyarlo en la ampliación de la red de agua, así que obviamente material y apoyamos a la comunidad, esos han sido los primeros proyectos, también en temas relacionados a educación, temas de conmovición mapuche también, encontrábamos ahí una profesional del área lingüística de la Universidad Austral que viene a trabajar con los niños también, todo el tema de la conmovición mapuche, y obviamente este año ya estamos fortaleciendo la relación con ellos, partimos con el Colabore, que es un programa que tenemos en Choshuenco, lo ampliamos hacia Punahue, y hoy día estamos apoyando proyectos de organizaciones sociales, entendemos que hoy día los líderes sociales son motores principales de las comunidades, y estamos apoyando también con recursos frescos para los proyectos de las comunidades, que tienen que ver con apoyar a proyectos de ellos, pero que impactan colectivamente a toda la comunidad, obviamente que el año pasado, no sé si te acuerdas Juan Pablo, hubo una gran nevazón en la zona, hubo mucha nieve, y obviamente que eso dificultó la vida de los agricultores, el tema de los animales, principalmente en la zona alta de Punahue, y ahí también en conjunto con el municipio, nos pusimos a tono, y pudimos apoyar también a la comunidad, con alimentos para los animales, y forraje también, estuvieron pasando un muy mal invierno, así que también estuvimos en eso, y en distintas otras iniciativas, relacionadas con temas de la comunidad. Qué importante ahí, solamente para llevarlo al lado turístico, el simple hecho de tener una APR funcionando, que te permite tener agua potable, que permite obtener resoluciones sanitarias, tanto para alojamientos, como para gente que tiene emprendimientos de mermeladas, cocinería, restaurantes, hay un montón de gente por ahí que está desarrollando su emprendimiento, así que vamos a mandarle un saludo a toda la gente por ahí también, y a los niños, porque veo que también están con una escuela de agua y montaña, cuéntanos de qué se trata esto también, Andrés. Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes, cuando tú tienes un territorio con estas bellezas naturales, con esta belleza sánica tan exuberante y tan importante, es importante que las nuevas generaciones estén concientizadas con su entorno natural, y por eso hemos creado este programa, que se llama Escuela de Agua Montaña, y lo que busca es poder acercar a los niños y jóvenes a tener una vinculación diferente con su entorno, nosotros creemos firmemente en la educación ambiental, la que sea los colegios o la que sea en instrucción formal, pero creemos firmemente también que la gente que hace deporte, los niños que hacen deporte en el medio natural, tienen una perspectiva diferente al territorio, entonces por eso estamos potenciando todo el tema de escalada, todo el tema del ciclismo de montaña, y eso creemos que es una de las mejores maneras de educación ambiental, ellos se conectan con su territorio, y esperamos que en el futuro sean los deportistas, sean los guías de montaña, que se vayan acercando al territorio, y puedan también quedarse en el territorio, y poder quizá emprender en lo que podrías ser, si tú sabes, Choswenco también se caracteriza por el rafting, entonces ahí tenemos una tremenda oportunidad para los jóvenes que se quieren dedicar a eso, hoy día está floreciendo fuertemente el turismo de montaña, se van a necesitar guías, nuevos servicios, nuevos productos, entonces hoy día la Escuela de Aguantaña tiene como dos objetivos, por un lado, concientizar todo el tema medioambiental, pero también tiene que ver con la vida sana, también tiene que ver con el deporte, con la actividad física, así que tenemos ahí distintas ramas, tenemos, como te digo, ciclismo, escalada, tenemos fútbol, también nos pidió especialmente el colegio apoyarlos con el tema del ballet, y hoy día estamos lanzando, lanzamos hace un par de semanas atrás la Escuela de Calle, y queremos también potenciar el próximo año todo el tema montaña con esquí, entonces esos son los temas que estamos hoy día trabajando con niños, y no solamente el tema de la formación deportiva, también tenemos un área dentro de la Escuela de Aguantaña que tiene que ver con la salud, por eso hemos trabajado dos años ya con la Fundación Ronald McDonald, trabajamos todo el tema dental, este año trabajamos todo el tema que tenía que ver con los pediatras, que atendieron y revisaron a los 80 niños que participan en la Escuela de Aguantaña, todo el tema nutricional que estamos trabajando con ellos, para que sean deportistas también integrales, y por último el tema de la parentalidad positiva, que es el tercer elemento que le estamos poniendo a este programa, que tiene que ver con cómo los papás se vinculan también con las actividades de los niños. Oye, pero qué lindo trabajo, porque no son 10 ni 15, ya son 80 niños que están en todas estas disciplinas, que no son lo común, uno diría en Valdía probablemente el remo, el básquetbol, el fútbol, por ahí algún arte marcial, por ahí el patinaje que apareció en este último tiempo, y otras disciplinas más, pero en el área cordillerana de la región, son específicamente otros los deportes, muchas veces deportes que no necesariamente son federados, ni tienen un apoyo desde otro índole, por lo tanto, qué bueno contar con el apoyo de ustedes ahí en la corporación. Fabuloso. Hoy ya tenemos un poco un contexto de qué es lo que hace la Corporación de Desarrollo Chojuenco, el trabajo con la comunidad local, vámonos a la montaña Andrés, vámonos a hablar del mocho Chojuenco, porque ahí como bien tú decías, ya hay varios proveedores que están desarrollando sus excursiones, y había un trabajo, no desde cero, pero sí, desde un camino que a lo mejor era un poco intransitable, se ha podido hacer todo un trabajo para mantener el camino habilitado, el despejar la nieve en temporada de invierno, cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese trabajo, para que la gente pueda llegar a disfrutar de la nieve, a disfrutar de todos esos senderos y miradores maravillosos que hay arriba, y también de ir bien acompañado, por supuesto, con guías locales, a actividades en el glaciar, y por qué no llegar a ser cumbre en el mocho Chojuenco. Sí, mira, nosotros como te contaba, Juan Pablo, llegamos en 2020, hicimos un gran diálogo ciudadano con los dirigentes, con las organizaciones, también con los gobiernos locales, con el municipio, y siempre la conversación en tema económico se centraba en que efectivamente Chojuenco tiene una fantástica playa, por todo reconocida, pero efectivamente es insostenible que los emprendedores, que son la principal actividad económica de la zona, los emprendedores del turismo, tengan que trabajar solamente dos meses en el año, y tengan todos los otros meses del año sus negocios cerrados, y eso significa que tienen que despedir a su empleado, porque no los pueden mantener, entonces esa era la gran brecha, la gran problemática, y siempre se miraba hacia la reserva, como una gran oportunidad para poder romper la estacionalidad, que es un tema bien complicado en el tema del turismo, y estaba siempre ahí la posibilidad, el sueño de los emprendedores, nosotros tomamos ese guante, nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar con el municipio de Panguipulli, con el departamento de turismo, en identificar la manera de poder potenciar una temporada de invierno, que permita la afluencia turista, y pueda dinamizar la economía local, y desde ahí nació el año 2021, la posibilidad de ser un piloto de turismo de invierno, lo llamamos así, porque obviamente no sabíamos a ciencia cierta que iba a pasar, y las principales brechas, tú lo has visto Juan Pablo, que es el camino, son seis kilómetros de nieve, que no permiten que los turistas puedan llegar a la reserva, y obviamente había un sentimiento, una visión de que solamente se llega a la reserva, con el que tenía la camioneta 4x4 gigante, que si bien es cierto la nieve, siempre se ha pensado que es un deporte de élite, que son actividades de élite, y nosotros creemos que eso no debe ser, creemos que la montaña tiene que ser para todos, abiertas para todos, entonces por eso parte del piloto era poder despejar ese camino, por una manera Juan Pablo debe demostrar que sí se podía, si despejábamos este camino, y no estábamos equivocados, despejamos el camino en el año 2021, y empezó a llegar la gente a la reserva, empezó la gente a pasarse la voz, a entusiasmarse, y hoy día llevamos ya nuestro tercer año despejando el camino hacia la montaña, y se ha visto que ha empezado a llegar gente a Chohuenco, y a todo el cordón sur, creo que Meltume, Portofuy, todas esas zonas se ven beneficiadas por la influencia, que la reserva nacional puede tener en los alrededores, así que eso nos tiene bien felices, bien contentos, y obviamente desafiados, estamos partiendo, estamos en el tercer año, hemos aprendido muchísimo, y hoy día estamos bien contentos, Juan Pablo, porque se ha sumado cada año más instituciones, hoy día estamos trabajando muy de la mano con Cernatur, desde el día uno con CONAP, con el municipio de Panguipulli, se sumó fuertemente también el municipio de Los Lagos, entonces hay distintas instituciones, la Corporación de Desarrollo Regional, se ha empezado a generar un conglomerado de instituciones, que están mirando la reserva nacional como una oportunidad, no solamente para Panguipulli, que Panguipulli perfectamente puede ser una zona de invierno y de verano todo el año con gran cantidad de visitantes, sino que es una oportunidad para la región de los ríos, pero hoy día tenemos a nivel nacional una estrategia de desarrollo del turismo montaña, el Chile tiene una tremenda oportunidad, un gran porcentaje del territorio nacional es de montaña, y la región también tiene su estrategia regional de montaña, y nosotros como Panguipulli y Chosguenco tenemos ahí una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar, así que hemos afianzado el compromiso de la Corporación con el territorio, y estamos hoy día felices, el día sábado pasado tuvimos un tremendo lanzamiento con más de 100 personas, entre emprendedores de Panguipulli, de Chosguenco, de Punahue, en el Tume de Portofuy, y nos acompañó también el gobernador regional, y eso le da un peso también al tema bien interesante. Oye, pero qué bueno, qué bueno, todas estas actividades de verdad que permiten que la gente llegue a disfrutar, y a mí que me ha tocado estar un par de veces colaborando con el municipio de Panguipulli, por ejemplo, que ha instalado un informador turístico los fines de semana de invierno arriba, y este día viernes que estábamos organizando el lanzamiento ahí arriba, y llegaban visitantes, y llegaba gente de Linares, gente de Santiago, gente que viene del norte, y uno empieza a conversar con ellos, y la verdad es que venir a la montaña para ellos es algo muy, muy atractivo, y bueno, el día miércoles vamos a estar conversando con la Reserva Biológica Huilo Huilo, que también tiene un desarrollo por el otro lado, pero por este lado es un poco diferente, porque es una reserva nacional, ¿cierto? Hay un trabajo colaborativo entre muchas instituciones para lograr llegar arriba, y además hay un montón de proveedores que están desarrollando el trabajo ahí en la reserva. Contemos un poquito a la gente de qué actividades se pueden hacer, yo voy a poner un ejemplo desde la actividad a lo mejor más económica, y que tú me dices después, hablemos hasta de los precios, Andrés, de cuánto cuesta ir, porque uno llega en un auto arriba, ¿cierto? Donde mucha gente llega hasta el estacionamiento del container en el kilómetro 9, que son sin tracción, entonces uno puede dejar ahí el vehículo, porque hasta ahí la máquina está despejando el camino, y de ahí hacia arriba uno va a disfrutar de la nieve, se pueden arrendar raquetas de nieve, por ejemplo ahí, para quienes no tienen y quieren ir a divertirse, a caminar un ratito la nieve. Cuéntame un poquito de ese trabajo, de instalar un container arriba, que sirve de oficina de información, y de arriendo de equipo de montaña también. Sí, creo que uno de los elementos importantes que teníamos dentro de este programa de invierno, era poder mejorar la experiencia del visitante, del turista, y de la familia que llegaba a la montaña. Sí, como tú bien dices, nosotros tenemos delimitado el acceso con limpieza permanente de la máquina, hasta el kilómetro 11,2, ahí tenemos estacionamientos disponibles para los visitantes, y en esa parte está el rental de montaña, el primer rental de montaña que tiene la Reserva Nacional Mochito Buenco, la primera concesión diría yo, por años que tiene esta reserva, así que estamos felices con el apoyo de bienes nacionales, de CONAB, de San Natur, que nos permitió hoy día tener este rental, y más allá del rental también este año pusimos un Foxtrack a cargo de emprendedores locales, de Punaue, que permiten a los visitantes recibirlos con un cafecito, con un chocolatito caliente, una vez que hacen el paseo por la nieve. Y Juan Pablo, del kilómetro 11, tú puedes llegar, estacionarte, puedes arrendar en el rental de los días jueves hasta los domingos, tenemos abierto el rental de jueves a domingo, pueden arrendar, puedes equiparte raquetas de nieve, pola, y nav bastones por 10.000 pesos. Entonces, creo que es un precio bastante accesible para todos, y te permite disfrutar de la nieve de una manera diferente. Y tú tienes a 600 metros de donde está el estacionamiento, el primer mirador que es la Fintú, y puedes tener ahí una visión panorámica de la reserva, pero un paseo maravilloso, de una dificultad media, y más arriba, si tú eres más besado, y tienes más ganas de seguir subiendo en la montaña, está el refugio Chohuenco, ahí operado por dos emprendedores, el Erick y el Emilio, que están hace más de cuatro años haciendo patria ahí arriba, es un estilo hostel, tú puedes agendar tu espacio, y también tienes acceso a quedarte en el refugio negro, si quieres hacer pumbres, si quieres hacer un trekking de más largo aliento, tú te conectas con los chicos, refugio Mucho Chohuenco en Instagram, ahí está Emilio y Erick esperándolo, y puedes tener acceso a un dormitorio, una cocina compartida, agua caliente, en plena reserva nacional Mucho Chohuenco. Y lo otro, si quieres hacer obviamente un ascenso al glaciar, o al mismo volcán a la cumbre, tenemos distintos emprendedores, como Ángel Delgado de Chohuenco, tenemos también en el Tume al Francisco Duad, y tenemos también acá en Panguipulli, a don Ricardo Flandes, que tienen la posibilidad de llevarte con seguridad a la Reserva Nacional Mucho Chohuenco. Y en ese sentido, obviamente que como corporación entendemos la necesidad de ir potenciando el capital humano, y llevamos dos años trabajando también con jóvenes de las localidades, trabajando fuertemente ahí con nuestro amigo Erick Martínez, que ha sido un amante y un precursor de la montaña, de la región de los ríos, y hemos estado con ellos capacitando a 10 jóvenes durante dos años, y hoy día estamos felices porque uno de los jóvenes que se ha venido capacitando es el encargado del rental de montaña, que te explica todo el procedimiento, cómo operar el equipo, y también es el que te entrega cuál es la información oficial de cómo está el camino, de qué atractivos puedes ver. Y el municipio de Manguipudi también ha hecho su esfuerzo, y también tiene hoy día un informador turístico en el kilómetro 11,2 también, haciendo ahí dupla con Matías, que es el encargado del rental. Entonces aquí hay un equipo de trabajo detrás, hay instituciones coordinadas, ¿para qué? Para potenciar el turismo montaña, y para poder obviamente impulsar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno a la reserva. Genial, hoy día ahí para poder hacer como una especie de resumen cuando alguien me pregunta ¿qué hacer en la reserva? Ya, vamos a tener primero, desde un trekking simple en el lugar, ya sea en verano, en invierno, en la fecha que sea, uno puede ir a caminar un ratito, ir a divertirse a la nieve, después uno puede arrendar equipo, equipo por ejemplo para hacer caminatas con raquetas de nieve, bastones, uno lleva su propio lente, es importante cuando hay sol, sobre todo llevar lentes de sol, ir con protector solar, ir bien equipado con ropa para cambiarse también, también está el randoné, que es otra actividad para ir a caminar y para hacer esquí, y hay también algunas empresas que arrendan algunos equipos de snowboard y de esquí, de randoné, la mayoría de la gente va con sus propios equipos también, están las caminatas con raqueta, está ir a la cumbre, que muchas veces uno dice, chuta, el volcán Villarrica es famoso por hacer cumbre, pero acá también se puede ir a la cumbre, a lo mejor lo recomendado, no es ir a hacerlo por el día, sino que es recomendado ir al refugio Chocuenco, por ejemplo, allá arriba, hacer un campamento base, y al día siguiente subir bien temprano, por todo un tema de los vientos, que en la tarde se ponen más complicados, la calidad de la nieve también se pone más compleja en las tardes, y luego bajar, quedarse una segunda noche, ese es como el panorama ideal, según nos contaban arriba los muchachos, y además de ir a la cumbre y todo esto, hay empresas que organizan también diferentes actividades vinculadas con cursos de montaña, con diferentes especializaciones en rescate, en glaciar, en primero auxilio, en espacio agreste, y otros más, ese más o menos es como un resumen de las actividades, ¿verdad? Sí, bien, ese es un resumen de las principales actividades que puedes hacer, y como te contaba, yo creo que la montaña tiene para todos los gustos, para todas las edades, desde el mono de nieve con los niños, hasta hacer, como tú dices, el ascenso a la montaña, eso sí, lo recomendable, el ascenso a la montaña, es con guía, certificado, eso es una muy buena recomendación, porque obviamente que la montaña también hay que mirarla, respetarla, y sobre todo respetarla, porque no queremos que pasen tampoco alguna desgracia con los turistas. Eso, y yo veía por ahí unos precios publicados del arriendo de raquetas de nieve, por ejemplo, creo que estaba en una historia por ahí, no sé si tú lo tienes claro a mano, ¿cuánto cuesta arrendar unas raquetas de nieve cuando uno sube? En la montaña, por ejemplo. Las raquetas de nieve están en 6.000 pesos las raquetas, y los bastones están en 3.000 pesos, pero lo que mejor te sale, Juan Pablo, es hacer el pack, por 10.000 pesos te entregan las raquetas, las bolainas y los bastones. Genial. Y te pueden también entregar, si tú no fuiste con lentes de sol, también hay algunas antiparras disponibles también que tenemos para los turistas. Estamos potenciando hoy día, Juan Pablo, estamos al porta de comprar más equipamiento, entendiendo que ha habido cada año una ampliación de la demanda por la reserva, y mucha más gente está queriendo participar de la vía al aire libre. Creo que eso es un cambio cultural, yo creo que después de la pandemia, después de estar encerrados tanto, la gente empezó a valorar el hecho de salir, de disfrutar de la naturaleza, y creo que estas son oportunidades tremendas para el desarrollo económico más sostenible, más vinculado con el medio ambiente, entonces son oportunidades que tenemos que ir aprovechando. Tú lo dices, además que es un panorama diferente, porque uno va combinando cosas, pues las termas, la nieve, incluso el rafting que tiene a un operador de ahí mismo, de Chocuenco, haciendo rafting todo el año. Hay una sección del río, vamos a mandar un saludo también, ahí a nuestros amigos de Rucapillán, que están haciendo rafting todo el año esta temporada, y esperemos que les esté yendo muy bien con eso también, porque el agua está un poco más fría, pero la adrenalina del rafting se puede vivir todo el año, y eso es súper, súper importante porque se suma a los canopis que existen, se suma a las caminatas, a todos los saltos de agua que hay en el sector, en la reserva biológica Huilo Huilo, pero también en otros lugares como El Iquiñe, Camino a Coñaripe, que hay muchos, muchos lugares bonitos. Oye, nos queda un minuto, hagamos una síntesis también porque hubo un anuncio importante de parte del gobernador regional, de un proyecto de desarrollo integrado para la actividad, de montaña puntualmente, y cuéntanos un poquito este PTI que se va a trabajar en Chos Huenco, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la expectativa? Sí, mira, nosotros hemos estado impulsando la idea de que es importante que el Estado, que todos los públicos y los privados nos pongamos las pilas con este territorio, que es necesario de hacer inversiones, no solamente de parte de los privados, sino que también del mundo público, y hoy día nos hemos asociado con las distintas instituciones, y ahí el gobernador nos dio una muy buena noticia, que estábamos hace rato ya impulsando la idea de un programa territorial integrado, un PTI de montaña, como los que se están dando, por ejemplo, en Las Trancas, o más al norte, se están dando algunos PTI de montaña, que es lo que busca en poder articular distintas acciones, distintos proyectos, para resolver ciertas brechas que tiene el desarrollo de un destino, de una industria, o de un territorio, entonces, tenemos bien identificadas cuáles son las brechas que tenemos en el mundo de la montaña, y este PTI lo que busca es poder darle un empujón fuerte al tema, coordinando al mundo público y privado, yo creo que es una de las tremendas fortalezas que tienen estos proyectos, si bien es cierto, tiene una cantidad de recursos, 120 millones el primer año, para trabajar las distintas acciones que permitan resolver estas brechas, pero tiene una cosa potente, tiene la posibilidad de armar una muy buena gobernanza público-privada, que le va haciendo seguimiento a los temas, y va conectando también los distintos instrumentos del Estado, las distintas oportunidades, para ir resolviendo en conjunto estas brechas. Así que le hemos llamado a este proyecto, y le hemos puesto el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo montaña, con una mirada de sostenibilidad en el cordón sur de la comuna de Panguipú, y Región de los Ríos, este es un programa que no está pensado solamente en Choshuenco, sino que está pensado Juan Pablo todo en el cordón sur, estamos hablando de Choshuenco, Punaue, Lago en el Tume, Puerto Fui, en el Tume, todo ese cordón sur, que tiene una tremenda oportunidad, una vocación para el desarrollo del turismo montaña, y eso nos va a permitir poder abordar de manera significativa, y de mejor manera las brechas que tiene hoy día el territorio, desde el punto de vista de operaciones, del camino, desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista del capital humano, desde el punto de vista del fortalecimiento de los servicios, de los productos, y la creación de nuevos servicios, nuevos productos que se necesitan, para desarrollar la industria del turismo montaña en la zona, eso nos va a permitir el PTI, así que estamos felices y contentos con esta noticia que nos dio el gobernador, hemos trabajado harto para este tema, y creo que las conversaciones, y todo lo que se ha dado, el apoyo de los empresarios, en cada actividad que hacemos, de las autoridades, de los municipios, creo que hizo mucha fuerza, para que hoy día tengamos este PTI de montaña, que el gobernador lo dijo ahí con toda su fuerza. Eso, salvamos entonces a todos quienes están, a ver si no se me queda nadie afuera, estaba el gobernador, estaba el municipio de Los Lagos, municipio de Panguipulli, estaba también representante de Fomento a los Ríos, ¿cierto? Don Pablo Díaz, estaba la Silvia Soto, gerenta de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la gente de Cernatur, estuvo también, no pudo ir, pero sabemos que estaba presente la Seremia Economía, también con todo esto, y por supuesto la comunidad local, que estaba muy contenta. Así que yo quiero agradecer por el contacto, Andrés, hay turismo de montaña todo el año, en Mocho Chocuenco, así que amigas, amigos, ya saben, ahí está la red social, ¿recuerda usted la red social que le dije, para que sigan a la Corporación? Andrés, cuéntanos, ¿cuál es la red social ahí en Instagram, para que la siga a todo el mundo? Desarrollo Chocuenco, ahí nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, y en nuestra página web también. Muy bien. Así que ahí vamos a estar informando, la calidad del camino, el clima y todas las sorpresas que les tenemos preparados para este invierno. Perfecto. Así que disfrutar de la montaña, disfrutar del aire libre, con seguridad, con respeto también a nuestro entorno natural, y muchas gracias a Juan Pablo por la oportunidad de conversar ahí en la radio, a la radio Conquistador, que siempre está ahí disponible para contar las buenas noticias también. Eso. Para eso estamos, amigo mío, y bueno, nos despedimos saludando a Boca Lago, Lodge y Restaurante, quédate a comer en su restaurante, porque de verdad su carta es exquisita, innovadora, con tracos de autor también, y por supuesto, quedarse a alojar ahí, en la tranquilidad absoluta, con la mejor vista del Lago Ranco, bocalago.cl es su sitio web, y ya sabes ese tremendo dato en Puerto Nuevo, en plena orilla del Lago Ranco. Saludamos a Dreams Valdivia, una experiencia de clase mundial, un aporte al desarrollo local y regional, arroa Dreams Valdivia, es el Instagram para informarte de toda la cartelera de eventos de Dreams. Los Ríos Convention Bureau también, recuerda, estamos desarrollando una guía turística, contáctanos en Valdivia Eventos, y Valdivia Virtual, para que juntos desarrollemos un mejor turismo, y estar mejor preparados para recibir a todas nuestras visitas. Y por supuesto, Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza. Amigas, amigos, seguimos con más tarde en El Conquistador, yo los invito, si te quieres ver este capítulo, también lo puedes hacer en arroba CQ Valdivia, en la fanpage del Conquistador, así que nos estamos escuchando, y también viendo el próximo miércoles. Chau, chau. Satélite Turismo en FM 95.7 El Conquistador Valdivia, y en satéliteturismo.cl, fue una presentación de Vocalago Lodge y Restaurant, la mejor vista del ranco, y Casino Dreams Valdivia, pura diversión. Te esperamos cada lunes y miércoles desde las 15 horas.